Se disputó el gran premio de Jean-Pierre Montserrat, es una carrera de un día disputada en Bélgica, 202 kilómetros que en esta edición 2021 se la llevaría el belga Tim Merlier del Alpecin Fénix, la segunda posición Marc Cavendish y tercero Timothy Dupont con un excelente remate en el sprint como estamos viendo. No olvides suscribirte, apoyarnos con un like, esos biciclifos. Gracias por ver el video.